El equipo de BPITV tuvo la oportunidad de asistir a la rueda de prensa que realizaron las actrices venezolanas, Daniel Alvarado y Elba Escobar, a propósito de la presentación de su obra teatral Relatos Borrachos en Puerto Ordaz. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de las dos artistas quienes hablaron, por supuesto, del país, también de la industria, del teatro y de la televisión. El país siempre es el lugar a donde uno quiere regresar. Tú le preguntas a cualquier venezolano en el mundo, ¿quiere regresar? Y te dicen que sí. Y si tienes además un proyecto tan atractivo como que te llamen para hacer un Shakespeare, que nadie te llama nunca para hacer un Shakespeare. Eso a mí me ha ocurrido dos veces. Esta es la segunda. Uno dice, sí, claro, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? Tú me dices, yo voy. Y luego, bueno, por supuesto, reunirme con todos estos talentos jóvenes, con un director maravilloso que dentro del mundo de la dirección está de alguna manera comenzando, que ha dirigido muchas cosas, pero este proyecto es un proyecto que lo coloca en un lugar ya mucho más pro, mucho más excelso como director que dirigir un Shakespeare en el Teresa Carreño. Y, bueno, volver a trabajar con Daniela y venir a ver a mi familia, claro. Ay, así aprovecho y veo a mi familia. Gracias por invitarme. O sea, son muchas cosas. Respirar a Venezuela. Venezuela huele rico. Ustedes no saben, la gente que no ha estado afuera, la sensación cuando uno entra a Venezuela y respira, dices, qué olor tan rico. Venezuela huele rico. Bueno, estamos felices porque ha sido, la gira es exitosísima. Nos ha pasado de todo. O sea, cuando dicen que el país se arregló, nosotros el fin de semana ha pasado. Tuvimos un apagón en el hotel de Barquisimeto, un carro que se dañó por problemas de repuestos y cosas de esas. En la vía Maracaibo, un... ¿Qué fue lo que pasó en Maracaibo? Un avión en el que nos montamos en... Sí, explotó un motor y se tuvo que devolver. Fue muy emocionado. Muy emocionado. O sea, realmente esto es... El turismo de aventura. De aventura, extremo de aventura. Pero los teatros llenos, porque el venezolano es muy teatrero. A la gente le gusta, los venezolanos nos gusta ver teatro. Y cuando se abren los teatros y llega su gente a los lugares, uno está yendo hacia donde ellos están queriendo. Hay gente que incluso, no sé si te ha pasado, que nos comenta, es, concha, es que en el interior hay veces que no traen teatro, entonces hay que ir a Caracas, concha, le traigan más cosas al interior. Y sí, a veces es difícil, cuesta, pero... Y no es por nosotros, no es porque nosotros queramos, es porque nos tiene que trasladar otra persona. En este caso, la gente de Impera, que nos trajo para todo este tema, ¿no? Entonces, a la gente le hace falta, a la gente lo extraña, a la gente le gusta. Y hay sitios donde hemos tenido tanta dificultad que hay que suspender, que no, que se va la luz, que si se va la luz no tenemos planta, que la planta se echó a perder, que todavía hay lugar, no hay vuelos. Hay una parte de la gira que la vamos a hacer por carretera porque no hay vuelos. Y eso es súper forzado para nosotros. Como dice Daniela, en este momento ya me gustaría hacer series. He hecho mucho casting, yo vivo haciendo casting, alguno quedó. A mí me encanta hacer casting, me divierte, me parece que es un ejercicio fabuloso. Actoral, sí, un ejercicio actoral bien interesante. Bien interesante. Y ya me acostumbré al principio, decía casting. Y mi currículum, no, mi amor, aquí todo el mundo hace casting. Ah, bueno, ok, vamos a hacer casting. Y ahorita me gusta, ya he hecho tanto, tanto. Que lo disfruta. Lo disfruto. O sea, acabo de hacer uno. Sí. Que lo mandé la semana pasada. Muy bien. No, se dice. No, mi amor. No, es para que me calles y te lo empilo en pavio, ¿no? Es para un proyecto en México, en México, no en Telemundo, que no me van a dar. O sea, yo... Qué sincero. Porque es el personaje de una señora mexicana. O sea, yo lo hago lo mejor posible, a lo mejor les gusta. Pero hay, conmigo, 40 actrices mexicanas haciendo el mismo casting. Y me pasa a diario cuando normalmente, a lo mejor estás en la calle y te encuentras a alguien que te vio durante tantos años haciendo novelistas. ¿Y cuándo vas a hacer novelas otra vez? Y yo... Me quedo así como en blanco y digo, no en blanco y digo, pero es que ya el género novela como tal en un canal de televisión nacional, ya eso no existe. Ya eso caducó hace mucho tiempo. Y ojo, todos sabemos las razones. Cuando tú no tienes una competencia, cuando se te cae un canal de televisión o no tienes con quién... Porque además eso era una de las cosas más divertidas en nuestra época. Nosotros decíamos, Venevisión va a ser tal novela, no, pero Radio Caracas va a ser tal. Entonces estábamos, mirá como, ajá, pero ¿y qué se trata de eso? No, ya me dijeron que tal cosa, tiene tal elenco. Eso nos emocionaba mucho, nos alegraba, además por los compañeros. Yo estaba en un canal y veía la novela del otro canal. Y estaba en Venevisión y de repente veía para la de Radio Caracas. Era muy emocionante. Hay un tema económico también. Llevar a cabo una novela es extremadamente costoso. Y todos sabemos, más en un país como este, donde el dólar va creciendo y va creciendo y va creciendo. Bien, la obra teatral Relatos Borrachos será presentada en Puerto Ordaz este sábado 7 de mayo. La pieza aborda el tema del alcoholismo desde una óptica jocosa, pero dejando un mensaje claro en la audiencia. Es la información que tenemos esta hora desde el Estado Bolívar. Sigan con más de nuestra programación. Sigan con más de nuestra programación.